Pedro Sánchez participó en una carrera de obstáculos, claro, que es exactamente lo mismo que su presidencia. El problema es que ya el primer obstáculo es Pedro Sánchez, seguramente. ¿Pero qué es lo que anunció? Pues lo mismo que anunció el zapaterismo cuando las cosas iban mal, empezaban a ir mal, la dádiva. Los 400 euros, el cheque bebé, bueno, ya no hablemos del plan E, no me digas, Pedro, que no hay dinero para hacer política, pues lo mismo. Ahora lo que anuncia es la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad, que cuestan ahora unos 1.650 millones de euros, y que se hacen cálculos que generalizar el permiso retribuido para madres y padres costará 3.000, bueno, pues ya son 1.400 más. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde van a salir esos 1.400? ¿O lo que propone Podemos, que cuenta OK Diario, una ayuda mínima de 1.200 euros al año por hijo a cargo del dinerito del Estado para todos los residentes en España, con independencia de su situación administrativa? ¿Y eso de dónde sale? Porque estamos en época de desaceleración económica, de encogimiento económico. Pues a saquear los bolsillos de los ciudadanos. Pero a saquearlos, literalmente, a todo lo que hay, a todo lo que da la máquina. Dice que va a presentar los presupuestos, un borrador de presupuestos a Bruselas. Se va a tener que contentar con los 6.000 millones de euros que Bruselas le va a dejar gastarse más, me parece a mí, de momento.